Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy niños, el día de hoy vamos a ver mis mascotas ¿Sale? Mis mascotas No vamos a entrar tanto en detalle con el tipo de mascota Nada más vamos a abarcar las más comunes que hay alrededor del mundo, ¿sale? Y que tal vez alguna de estas pues a lo mejor la tengan ustedes, ¿sale? Vamos a empezar con birth, muy bien, birth, birth significa pájaro, ¿sale? Muy bien, birth significa pájaro, perdón Pájaro, muy bien, ¿qué clase de pájaro? No vamos a enfatizar tanto como razas de perro, razas de gato, razas de pájaro, ¿sale? Nada más vamos a decir pájaros, ¿por qué? Porque miren, aquí tengo un ejemplo de una foto de algunos tipos de pájaros A ver, los voy a poner un poquito más chiquitos para que se alcancen a ver todos, ¿sale? Pero, pues son bastantes, ¿sale? Y nada más son pájaros Imagínense si entramos en detalle con este... son aves nada más, ¿sale? Imagínense si entramos este... a fondo con este... perros, gatos Este... van a estar los egipcios, los perros bulldog, rottweiler, este... pitbull Sale todos esos perros Por ahora, en general, nada más vamos a ver birth Que significa pájaro Tal cual que lo podemos utilizar de la siguiente manera I have a birth Muy bien ¿Qué significaría? A ver, perdón, acá abajito Yo... tengo un... Pá... 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 Uy, pájaro Pá... Pájaro Muy bien I have a birth Yo tengo un pájaro Muy bien Este... esta es una imagen de ejemplo que les puse Existen muchísimos tipos de aves, ¿sale? Este es el sparrow El owl Hawk Pigeon Este... Blue teeth Woodpeaker Que es el... este... El pájaro que en español le decimos carpintero El pájaro carpintero El eagle que es águila ¿Sale? Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos Pero, si tenemos alguno de estos Ya sea un ruiseñor Un... este... Cualquier tipo de pajarito que ustedes puedan... O tengan Pues van a decirle birth Van a generalizar en ese aspecto ¿Sale? Vamos con la siguiente Cat Muy bien Es lo mismo que con los pájaros Vamos a decir gato Nada más ¿Sale? No vamos a entrar a... Gato Yo tengo un gato amarillo Con cola anillada ¿Sale? No, nada más Cat Que ya sabemos todos Que significa Gato Muy bien En esta vez Esta vez en vez de decir Que yo tengo un gato Voy a decir I have Three cats Muy bien Aquí estamos recordando El tema que vimos hace mucho El inicio de las clases De hecho Que es el tema de los números ¿Sale? Acuérdense Entonces vamos a decirlo en español Yo... Tengo... Tres gatos Tres gatos Muy bien I have three cats Yo tengo tres gatos Vamos con la siguiente Dog Esta también es muy sencilla ¿No? Dog ya todos sabemos que significa Perro ¿Sale? Si yo digo Aquí Aquí A ver Aquí Hay Dos perros Entonces en inglés Nosotros vamos a decir Here Here Que significa aquí Are Que significa I Y a partir de aquí Ustedes pueden hacerlo solito Dos Ya sabemos que se dice To Y perros Se dice Dogs Muy bien Acuérdense que como estamos Hablando de dos Ya no vamos a decir Aquí hay dos perros ¿Verdad? Sino que vamos a hablar en plural Hay dos perros Con la S Muy bien Aquí no me detuve tanto Para explicar este tema Porque Pues ya todos sabemos que Pues dog Significa perro Y nos vamos con el siguiente ejemplo Que es Fish Fish aquí lo mismo No vamos a enfatizar O entrar en En dilema Con qué tipo de peces ¿Sale? No vamos a decir Si tenemos una carpa Un beta Un pez gato Un tiburón pangasio Un pez pacú ¿Sale? No Nada más vamos a decir Fish Ya sea de estos Que son los Este Japoneses Ya sea si tienen cebras Goopies No importa Vamos a decir Pez ¿Sale? Pez I Have Eleven Fishes Perdón Este I I Have Eleven Fishes En español ¿Cómo se diría esto? Yo Tengo Eleven ¿Cuántos dijimos Que significaban? Eleven Significan Once Y fishes Peces Muy bien Vamos con el siguiente Hamster Hamster En español se dice Igual que en inglés Nada más que en español Lleva Acento Hamster ¿Sale? Aquí vamos a poner A Happy Hamster ¿Sale? A significa uno ¿Sale? Un o una Entonces vamos a poner Un Hamster Feliz ¿No? Feliz ¿Sale? Vamos con el último Perdón el último no Vamos con Parrot ¿Sale? Aquí si vamos a entrar un poquito más a detalle En cuanto a aves Dijimos que aquí no íbamos a entrar Porque eran pájaros ¿Sale? Técnicamente Parrot no es un No es un pájaro Es un ave Si Pero no es un pájaro ¿Sale? Entonces Parrot Significa Cotorro O perico E inclusive también puede significar guacamaya ¿Sale? Pero vamos a quedarnos con el primero que es Cotorro Muy bien Entonces de aquí quiero yo decir Este Here is Here is A red Parr ¿Sale? Entonces ¿Cómo quedaría en español? Here En los ejemplos anteriores ya vimos que es aquí ¿No? Significa aquí ¿Sale? Is Sabemos que es este Es o está ¿Sale? En este caso vamos a poner está A Significa uno O uno Y red Significa rojo ¿No? Entonces nada más cambiamos Parrot por cotorro Y nos quedaría Aquí está un rojo Cotorro Pero está bien ordenado en español No ¿Verdad? Entonces tenemos que Ordenarlo Así ¿No? Aquí está un cotorro Rojo ¿Sale? Así quedaría Rabbit Aquí hay dos maneras de decir Conejo en inglés Rabbit O Bunny Bunny Muy bien Bunny Como Box Bunny El Personaje Animado De los Looney Tunes Este ¿Sale? Rabbit Significa Conejo En cambio Bunny Significa Conejito ¿Sale? Es como Un Una palabra más Afectiva Al conejito En diminutivo Hablándolo como Más bonito ¿Sale? Entonces Si digo Here Is A White White Bunny Bueno En español Significa Aquí Hay Bueno Aquí está Mejor dicho Está Un Conejito Blanco Blanco ¿Sale? Rabbit Significa Conejo Y Bunny Significa Este Conejito ¿Sale? Algunas personas Tienen De nombre Propio Bunny ¿Sale? Así se Llaman ¿Sale? En inglés Hay algunas personas Que quieren Que sus hijas Esta palabra Usualmente se utiliza También para ponerle De nombre propio A las niñas ¿Sale? Es como Un ejemplo Les decía a sus compañeros De Primero y segundo grado Por ejemplo En español Tenemos rubí Hay niños Que se llaman rubí Pero también Es una gema Preciosa ¿No? Una piedra preciosa También se encuentra Gema Gema También hay niñas Que se llaman Gema Este Perla ¿Sale? Otro ejemplo Que no sean Piedras preciosas Puede ser Este Jasmine ¿No? Jasmine es una flor Pero hay gente Que se llama Jasmine Es el mismo caso ¿Sale? Aquí Bunny Hay algunas niñas Que se llaman Bunny Vamos con la siguiente Snake Snake Significa Serpiente ¿Sale? Entonces si digo I have I have a Snake Perdón Este iba acá nuevamente Acá arriba Nada más lo arrastramos Acá Listo Significar en español I Significa yo Have Tengo A Un O una Y snake Serpiente ¿No? Snake Serpiente Y por último Turtle ¿Sale? Turtle Que significa Tortuga Muy bien Turtle Tortuga Tortuga Nuevamente no vamos a entrar en Problemas con el tipo de tortuga Si es marina Si es terrestre Este Si tiene garras Si tiene aletas ¿Sale? Porque también hay varias especies Tanto de tortugas Como de serpientes ¿Sale? Entonces vamos a decir I have Two Tortues Muy bien I have two turtles En español A ver Intentenlo ustedes solitos Ya saben Que significa I have El número Ya saben Que significa Y turtles Ya saben Que significa ¿Sale? A ver Intentenlo ustedes solitos Si gustan Pausa en el video Que ahora voy a empezar A traducirlo I Significa Yo Have Significa Tengo Two Significa Dos Y por último Tortues Significa Tortugas Muy bien I have Two turtles Yo tengo Dos Tortugas Vamos a hacer un repaso general De la pronunciación De cada uno de los animales Y terminamos el video Pájaro Bird Bird Gato Cat Ojo Aquí Es con C ¿Sale? No con G No es gat Es cat Dog Perro Dog Pez Es fish Fish Hamster Es hamster Muy bien Cotorro Este perico Y todo esto Es Parrot ¿Sale? Los pericos Siempre llevaban ¿Qué llevaban en el hombro Los piratas? Bueno Pues ya sabemos Que es Parrot ¿Sale? Rabbit Conejo O Bunny Conejito Cualquiera de estas dos es correcta ¿Sale? Rabbit O Bunny Serpiente Snake ¿Sale? Aquí tienen que pronunciar como una E Que no está escrita ¿Sale? Pero cuando queremos decirla Cuando queremos pronunciar Es como si la pusiéramos aquí ¿Sale? Snake Y por último Turtle Aquí la E Que le pusimos a Snake A serpiente Pues se la quitamos a Turtle ¿No? Aquí Cuando la pronunciamos No decimos Turtle Decimos Turtle ¿Sale? Turtle Muy bien Esto ha sido todo Por nuestra clase de hoy Nos vemos La próxima semana